Aún cuando el gobierno de Miguel Márquez Márquez recibió una certificación en modelo de equidad de género, MEG, en la administración del panista, sólo dos de los 20 cargos de primer nivel son ocupados por mujeres. El MEG es un programa del Instituto Nacional de las Mujeres, que anuncia como uno de sus beneficios la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Con ello, las mujeres deberían tener la oportunidad de ocupar los cargos de mayor responsabilidad. El gobierno del estado recibió la certificación del MEG en abril de 2014. No obstante, a más de un año de distancia, sólo dos mujeres ocupan uno de los 20 espacios más preeminentes de la administración estatal. Los 18 restantes son atendidos por varones. Así lo devela el organigrama que la administración estatal tiene disponible para la revisión de todos los ciudadanos en el sitio de la unidad de acceso a la información pública. El nivel 22 es el más alto y es ocupado únicamente por el gobernador Miguel Márquez. El mandatario es seguido por sus secretarios y Carlos Amarripa Aguirre, procurador de justicia, quienes ocupan los niveles 19 y 20. Posteriormente, en el nivel 18 aparecen los subsecretarios y coordinadores estatales. En estos, los cinco peldaños de mayor jerarquía en el organigrama sólo aparecen dos mujeres. La primera de ellas se ubica en un nivel tabular 19. Se trata de Isabel Tinoco Torres, la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, abogada emanada del Servicio de Administración Tributaria. La segunda es Juana de la Cruz Martínez Andrade, quien se desempeña como Coordinadora General de Estrategia, Análisis y Prospectiva Política en la Consejería de la Gubernatura, con lo que ocupa un nivel 18. De manera previa colaboró de cerca con el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, con quien fungió como Coordinadora de Comunicación Social. Por cada cuatro mujeres que laboran en la administración de Márquez Márquez, hay seis hombres que participan de la misma. Sin embargo, la proporción va disminuyendo conforme se asciende en el organigrama. Entre mayor es el nivel tabular, nos encontramos con que los cargos son ocupados por una menor cantidad de mujeres. Mientras que en los niveles 22 al 18, el 90% de los cargos son ocupados por hombres, el 10% corresponde a mujeres. La diferencia continúa siendo amplia en los niveles que van del 17 al 14. El 76% de los funcionarios son hombres, el 24% mujeres. Las mujeres que forman parte de este segmento son solo 46 y se desempeñan como directoras, delegadas y subsecretarias. Es el bloque de niveles 13 al 9, donde la brecha comienza a disminuir para llegar al 61% de hombres y 39% de mujeres. Aquí, ellas ocupan puestos que van desde asesoras y abogadas hasta analistas y coordinadoras. A pesar de que la distancia sea corta, la administración marquista no alcanza el tal ansiado 50-50 en materia de género. En lo que toca a las paraestatales, la tendencia se mantiene. Por cada ocho hombres hay solo dos mujeres. Entre ellas se encuentra Adriana Rodríguez Vizcarra, actual directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses y candidata a regidora suplente por el PAN en León. La certificación del INMujeres llegó al gobierno de Guanajuato apenas unos días después de que fuera aceptada la solicitud de alerta de violencia de género para la entidad. Mientras la solicitud continúa sin una determinación, la certificación deja entrever que los actos protocolarios y la firma de convenios no implican una modificación en el esquema del gobierno del estado y mucho menos en la paridad de género de su plantilla. Denise Hernández, Zona Franca. Zona Franca.